Y ahora queremos contarles que el área de brevetación de la Comisión de Tránsito en el centro de Guayaquil abrió nuevamente al público tras cambiar el 90% del personal administrativo. Las investigaciones de la presunta red de tramitadores podría dejar más personas detenidas en los próximos días. Volvieron a abrir las puertas el área de brevetación de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el centro de Guayaquil. Aquí unos llegaron con los respectivos documentos y otros con muchas dudas. Como usted tenía que venir el día viernes, fue a la agencia de San Morón o no fue. Y no le pudieron atender, venga el día viernes, como el viernes feriado, jueves. Lo del viernes para el jueves, jueves y viernes para el jueves. Lo del martes, martes, miércoles, miércoles. Estas fueron aclaradas por personal de la institución de tránsito que según su director ejecutivo empezaron los cambios en ese lugar desde el área administrativa. Específicamente la que tiene contacto con los usuarios. En este espacio, renovado alrededor de un 90% del personal administrativo. No podemos tampoco juzgar a todas las personas. Sin embargo, es un cambio administrativo, como le indico, y ha cambiado prácticamente a todas las personas. Esto se ejecuta después de los allanamientos que dejaron tres detenidos la semana anterior. Que las autoridades manifestaron que pertenecían a una red de corrupción que se dedicaba a tramitar licencias. Entre los aprendidos se encuentra un funcionario. Su área específica me parece que era para el área de asesoría jurídica. Sin embargo, tenía varios años aquí. Él se encontraba encargado de lo que era en el área de examen teórico. Y a su vez también iba a las oficinas de al lado en donde estaba asesoría jurídica. Y según las investigaciones, habría la posibilidad que en los próximos días hayan más procesados. Hay que ser claro, porque para que haya estado pasando esto aquí es porque muchas veces era en complicidad o se encían las personas de la vista gorda. Las investigaciones aún continúan, se encuentran dentro de la etapa todavía de explotación de los monitores, de los CPUs. Y desde el área de espera también le declaran la guerra a los tramitadores. Las personas que aceptan eso, quieren hacer eso, son personas que no son capaces de todo. Limitarse a no continuar con esta cadena que perjudica a todos. Eso depende de la persona, porque cada cual decide si quiere irse rápido o esperar y hacer las cosas legal. Así que está en usted también en no abrirle el camino a aquel negocio ilegal que dejó a muchos perjudicados y a otros con miles de dólares en sus bolsillos, informó Charlie Pisa.